Cuando hablamos de rastro digital nos echamos a temblar porque pensamos en su aspecto más controvertido. Sin embargo, hay quien piensa que en esta época en la que vivimos hace tiempo que tendríamos que haber tirado las tarjetas de visita a la basura. Y en cierto modo tienen razón, porque nuestra tarjeta sólo va a servir para que asocien nuestro nombre a una cara, porque lo que harán en cuanto tengan tiempo es buscar nuestro nombre en SAC Google. No lo duden, la identidad más potente que tenemos es la digital y nos guste o no, es la que da las claves de nuestra trayectoria profesional y de nuestra vertiente más social.